Hora de compartir una de esas notas que a nosotros nos place presentar, que tiene mucho que ver con la gastronomía, pero también con otras, con alguna movida muy particular que me parece que amerita estar en este espacio de La Cocina del Mundo. Y hoy aquí nos visita Marcela de Ambrosio, directora de Capital Humano de Sabe la Tierra. Ellos todos los sábados están en forma fija con sus mercados en Belgrano, en San Fernando, en Vicente López, en Ingeniero Maswitz, en Canin y ahora en Pilar. Allí difunden semana a semana la cultura sustentable. Atención, porque todos los miércoles están en el Paseo Enrique Santos de Ixépolo, acá en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires. Están ahí al 1800, la altura queda entre Callao y La Valle, repito, Enrique Santos de Ixépolo, el 1800, entre Callao y La Valle, el horario de primavera es de 10 de la mañana a 18 horas. Y todos los días, los viernes, inclusive están en Avenida Martín García, al 300, de Parque Lezama, de 10 a 18. Pero si en algo me equivoqué, si algo dije como no tenía que hacerlo, está aquí Marcela de Ambrosio para que nos corrija. Bienvenida, buenas noches. Bienvenida, no, gracias a ustedes por invitarme a un plazar y no te equivocaste en nada. Gracias. Así que, perfecto. Gracias por estar. Contale a la gente qué es Sabe la Tierra. Bueno, Sabe la Tierra es un proyecto que arrancó hace seis años, su creadora se llama Ange Ferrazini, que ella es periodista y eligió, para comunicar la sustentabilidad, poner en marcha mercados. Su primer mercado lo puso en la casa, cuando antes los municipios, porque las ferias ahora están en tendencia, pero en este momento, nada. Nada. Y ella dijo, no, le dijo, abrió la casa. A partir de ahí, después pudo abrir en San Fernando y hoy estamos en todos los lugares que vos abriste. Pero bueno, la idea un poco es devolverle un poco la historia de los alimentos, ¿no? Es decir, cuidar un poco, a ver, tiene como el consumo responsable, el comercio justo, lo local, ¿no? Es decir, todos los productores son pequeños y la idea es devolverle al vecino el contacto con, digamos, con su productor. Es como que, claro, salgan de su huerta para que te lo lleven. Sí, es como, exacto, es un poco volver al mercado, volvamos al valor de la palabra, volvamos al contacto, volvamos, digamos, es una feria que además tiene un paseo, porque dan talleres, hay espacios para comer, o sea, la gente lo usa mucho de, hago mis compras y paseo. A eso debería llegar un poco, porque hay mucha gente que nos escucha del otro lado, y un poco para, digamos, para ponerlo en un idioma que por ahí el público lo entienda más. Voy yo a la feria, ¿con qué me voy a encontrar? Y te encontrás con todos los productos que te encontrás en una feria de labasto, ¿no? El azúcar, la sal, las leches vegetales, porque, digamos, no tenemos, exceptuando lo que son los pollos pastoriles y los huevos, el resto, digamos, es todo que no tiene origen animal. Entonces, están las leches vegetales, a ver, ¿qué más te puedo decir? Las mieles, las marmeladas, las verduras agroecológicas. ¿Difentes productores? Sí, todos diferentes productores. Bien. Todo lo que irías en el mercado, digamos, donde te provees del abasto, digamos, de todo lo que vos necesitas para tu heladera, o para tu alacena. Claro, pero de una procedencia orgánica que a su vez ayuda al productor a desarrollarse, a que el vecino se alimente más sano, aproveche el espacio público, ¿no? O sea, está buenísima la idea de vincularnos desde otro lado. Y me parecía muy interesante lo que comentabas de la creadora, ¿no? Que asocia a la sustentabilidad con el mercado como solución, porque realmente es laburar desde adentro del sistema, porque por fuera, periféricamente, no hay impacto. Entonces, me parece muy buena la idea de sembrar estos mercados y estas ferias en distintos lugares para que realmente la gente tome conciencia. Sí, porque es como impactas en cada comunidad en la que estás. Sí, además, perdóname. Sí, no, 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 perfecto. Lo que decía es que también, fuera del aire, cuando ella entró al estudio, le preguntaba por la feria de Florida, ¿sabe la tierra en Florida? Decía que es de donde soy yo. Y me lo recuerdo, y es verdad, y asiste mucha gente del barrio, en esto que ella describía como el, vamos a decir, el mano a mano, el volver a esto. Sí. Y hay mucha convocatoria, la gente hoy en día le está dando mucha bola, mucha pelota a esto de las cuestiones orgánicas o de las cuestiones sustentables. Hay mucha conciencia, que creo que bien acompañada genera todo este tipo de, vamos a decir, preocupación, que a la par genera un beneficio de los lados, ¿no? Tanto del productor como de la gente. El consumidor valora muchísimo todo lo que sabe el productor, porque los productores que están ahí, que son los que, digamos, ponen mano a lo que hacen, saben muchísimo. Entonces, lo más interesante que es que cuando vos creas un vínculo con él y entonces te cuentas sobre todo lo que hace, y es un poco lo que te decía en un inicio, es devolverle la historia a los alimentos. Entonces, porque, digamos, es desde donde empieza. Y vos generás empatía, ¿entendés? Y no te da igual comprar a alguien que no tiene cara, que es lo que a veces sucede en el supermercado, que comprarle a alguien que sabe que está su familia. Hay muchas cosas que suceden muy lindas. Estos mercados son encerrados completamente, o son a cielo abierto. Al aire libre. Al aire libre. Y a ver... Solo cerrado tenés el de Belgrano. El de Belgrano. Porque yo repaso un poco otra vez las localidades. Sí, dale. Belgrano, San Fernando, Vicente López, Ingeniero Maswig, Canin y Pilar. Sí. Por ejemplo, la gente que es de Pilar, ¿qué días están? Los sábados. Todos son los sábados. Siempre los sábados. Excepto el Paseo de Cépulos, que son los viércoles, y Parque Lesama, que son los viernes. Entonces, todos los sábados en estos barrios como Belgrano, San Fernando, Vicente López, Maswig, Canin y Pilar, ustedes están. Perfecto. Correcto. ¿No tiene ningún valor la entrada? No. Ninguno. Ninguno. El Vicente López, que es el que puede aportar a la gente, si se quiere acercar, está al lado de la estación Florida del ferrocarril Mitre. Está bueno, está ahí en un... Y ahora, en Vicente López, viene, el mes que viene, creo, Vicente López de noche. Que hay bandas de música, y es una movida que, nada, también fue impresionante lo bien que funcionó, porque la gente sale a la noche, que está divino, y es más gastronómico, ¿no? Exacto. Y con su movida de música. Le contamos a la gente que estamos dialogando con Marcela D'Ambrosio, directora de Capital Humano de Sabe la Tierra. Contanos, ¿cuál es tu gestión, básicamente? ¿Cuál es tu labor dentro de este lugar? Bueno, un poco es... Sabe la Tierra tiene una visión, ¿no? Y su visión es crear una cultura sustentable. Para poder hacerlo, hay equipos de trabajo. Sí. Bueno, entonces es un poco desarrollar los equipos que tenemos, convocar equipos nuevos, estar siempre revisando de que esa visión se cumpla a través de, bueno, un montón de estructura, ¿no?, que hay detrás. Entonces, un poco, mi misión es estar, velar por el desarrollo, por los movimientos que haya que hacer de necesidades propias del equipo, y por traer nuevo equipo para poder seguir creciendo. Porque hoy sí nos encontramos frente a un desafío de mucho crecimiento, en el cual necesitamos, bueno, seguir fortaleciéndonos y buscando nuevo equipo. A todo ese equipo es al que vos dirigís. Sí. ¿Y este equipo, por cuántas personas está compuesto? Y tenemos hoy 15 personas, más los productores, que son como 250, que en realidad también son como nuestros socios, ¿no?, porque realmente son parte del mercado. Para nosotros, la comunidad es todo, son todos, ellos son también parte de nuestra comunidad. ¿Pero tiene funcionamiento de cooperativa? No, no, no. Bien, aquí en Sabe la Tierra ustedes crean el concepto de mercado de productos, de productores, en realidad natural, más orgánico, más sustentable. Digo, en estos espacios, ¿en qué horarios ustedes desarrollan esta actividad? De las 10 de la mañana hasta las 18 todos los días, todos los sábados, usted decía, y los miércoles y los viernes, bueno, de 10 a 18. Perfecto. Con respecto a la sustentabilidad, un tema que se habla mucho hoy en día, también se enfocan en el tema de los residuos y de la gestión de todo aquello que es quizás materia orgánica o separación de plásticos, vidrios y demás, también eso forma parte, es un concepto que están empujando. Sí, claro que sí, obviamente que sí, pero hay mucho más para hacer. Y un poco en el crecimiento que estamos teniendo, nuestra idea es cada vez poder ir por más, ¿no? Es decir, poder ir profundizando un poco más en todas estas cuestiones educativas, básicamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que también tiene que haber una movida quizás más de disponibilidad o disponibilización de cestos de basura que sean, no sé, se me ocurre para yerba que quizás es algo biodegradable, es algo más orgánico, o para lo que es vidrio, plástico, claro, exactamente. Me parece que hay que generar un poco más de conciencia, si bien por lo menos uno nota que se está empezando a dar pelota a ese tema, pero falta bastante, me parece, sobre todo la cultura de uno, ¿no? En el hecho simplemente de la casa, porque uno en la casa quizás no es consciente y no separa los residuos, sino que todo va a lo mismo y lo tiramos. Estaría bueno generar esa conciencia. No, claro que sí, totalmente. Marcela, intenta imaginar, y lo voy a hacer en voz alta, tu interacción con estas fiestas, con cada una de ellas. Sí. Porque son, si mal no hice la cuenta, seis o siete, ¿verdad? Sí, sí. Imagino que estás en cada una de ellas, te vas como rotando, vas caminando por ellas, ¿verdad? Exactamente. Digo, ¿y cuál es la devolución del público? ¿Y cuál es la devolución del público? ¿Qué te pasa en cada una de las zonas? ¿Notas diferencias que van marcando tendencias? O decís, acá esto es como que a la gente le falta más información, necesita más saber de lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la devolución que vos podés hacer de eso? Mira, cada mercado tiene su propia cultura. Correcto. Entonces, eso también es muy interesante porque para poder llevarlos adelante hay que saber leer esa propia cultura. Por ejemplo, en Parque Lesama es un público fuertemente gastronómico, que el abasto, digamos, esto que yo te decía, del azúcar, la hierba, todo esto, quizás no se consume tanto. Entonces, bueno, nosotros de cara a eso y de cuidar a estos productores, es decir, pensás en acciones, es decir, bueno, a ver, acá tengo que llegar a las personas del barrio y hacer una fuerte difusión para ver qué pasa con abasto. Sí. Y si no, básicamente decir, bueno, no, este punto es puramente gastronómico, es decir, hay un análisis de esa comunidad y de esa cultura de cada mercado, ¿no? No miramos los mercados como una totalidad, sino analizamos eso, cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene su propia cultura. Sí, perdón, Juli. No, pensaba, si una persona, por ejemplo, no conoce mucho de Sabe la Tierra, tal vez la palabra orgánico a veces se asocia a determinada gente de este tipo más sexario, más elifista, cuando en realidad este tipo de eventos que organiza Sabe la Tierra justamente lo baja un poco más al alcance de todas las personas. Me preguntaba qué tipo, digamos, de público al comienzo tenían las ferias, porque me imagino que no es el mismo de Parque Lesama, digo, a nivel barrio, no solamente los turistas, como el de San Isidro o el de Zona Norte. Igual el de, por ejemplo, Parque Lesama, turistas no llegan porque, como es un viernes, son toda gente de oficina. O sea, está puesto el Parque Lesama y dicen, no, es como un polo de oficinas hoy, entonces se llena de ese público. Pero, a ver, respondiendo a tu palabra, tu pregunta, y el público, y es diverso. Tienes mucha gente joven, mucha familia, exceptuando estos que te digo, el de Parque Lesama y Dicépolo es muy de la gente de oficina, no, no es la gente del barrio como pensamos, sí, lo es el resto, el resto sí. Pero la gente que te llega es la gente mayor, la familia, muchas madres con sus hijos pequeños, eso hay muchísimos, mucha gente joven, mucha gente joven. Como que desde ahí se puede elaborar bastante el tema de la concientización, ¿no? Porque tal vez en el momento de las oficinas o de las viandas es más vender el producto y empezar, por lo menos que se difunda el producto de origen orgánico, a que en sí todo lo que es el vínculo con un productor, por ejemplo. Sí, y algo que quiero rescatar, que me parece importante, porque a veces nos quedamos, si no, con lo orgánico, lo orgánico en la Argentina queda el 1% solo para la Argentina del orgánico, el resto se exporta. Eso es algo que verdaderamente como país nos debemos, ¿no? Porque, bueno, me parece que, bueno, porque está enfocado a otro mercado, no a nosotros. Entonces, en la Argentina lo que hay más es lo agroecológico, y lo agroecológico es que el productor cuide sus procesos, pero, digamos, la única manera que vos tenés para poder probarlo es ir a su campo o ir a su casa. Digamos, no tiene ninguna certificación, como es la orgánica, que tiene sus sellitos, ¿sí? Sino que es el valor de la palabra, que vos podés ir, digamos, ellos te invitan, veníte y veníte, muestro cómo pasta mi gallina, cómo se... Y, bueno, cómo es la producción. Sí. Marcela, y vos como directora de Capital Humano ahí en Cerro de la Tierra, ¿tenés algún censo, alguna estadística de la cantidad de público que asiste a cada una de estas ferias? Y, sí... Más o menos, digo, para tener un... Sí, mi mamá. Número. Sí, el número me mataste. Te compliqué la existencia. Porque viste lo mío, lo humano. Claro, claro. Ahí en el número tendría que llamar a mi amiga Fernanda, que es la atentadora. Y hago la tarjeta al revés, cuántos humanos hay. La que está viste en los números, dos mil personas por... ¿Viste? Bueno, eso. Alguien lo tiene que hacer. Sí, pero... Yo soy más como, viste, cuido y... Advertís un cambio de presencia, de participación del público que se va sumando a toda esta medida. Sí, no, tremendo. Sí. Y es que nosotros el gran desafío que hoy tenemos por delante es justamente eso. Y nosotros, para poder seguir creciendo, dijimos, espera, esperamos un poquito. Sí. Vamos a estructurar esto de manera sólida para poder crecer bien. Porque, perdóname, pero estos emprendimientos, digamos, y hay algo por lo que se caracterizan es porque tienen como un alma, ¿no? Tienen un propósito, tienen una visión que es muy humana. Entonces, fue creada como con el fuego divino, ¿no? Es así. Y, entonces, en el crecimiento, nosotros debemos velar porque ese fuego no se apague, ¿no? Es decir... A ver, voy a hacer una pregunta de estas mías típicas, de estas preguntas así, media sencillas, tontitas, podríamos decir. Pero la gente... Agarrate. Hay mucha gente en sus casas que se hacen esta pregunta y dicen, a ver, chicos, por ejemplo, en Sabe la Tierra ustedes crean el concepto de mercado de productores natural más orgánico, más sustentable. Mire, yo voy con mi familia, ¿con qué alimentos no me voy a encontrar dentro de esa feria? Ah, bueno, no te vas a encontrar con la Coca-Cola, la Sprite, niña de salima o nada, tomate de limonada, si querés. Sí. Con aguas saborizadas, muy ricas. Eso es lo más pronto que te puedo decir, lo más rápido que te puedo decir. ¿Carnes? No, carne tampoco. No. No. Está bueno, Salvo, porque la gente dice, carnes no. No. ¿Qué otras cosas? No, solo pescado tampoco. O sea, que si yo voy con ganas de comer una sal y voy a Sabe la Tierra, fui, te voy a ver. No, olvídate, pero podés venir a... Hay uno de nuestros productores, se llama Deja la Vaca, que te aseguro que te pruebas. Esa te hace como unas hamburguesas que es con saitán, no sé qué. ¿Cómo se llama? Deja la Vaca. ¿Te está escuchando? Ojalá. Decile a Deja la Vaca, que la deje ahí donde está, que se comunique con la producción de la cocina del mundo, que se venga a sentar esta mesa y que traiga esas hamburguesas. Sí, te lo prometo. Para poder participar con nosotros. Deja la Vaca. Sí, Deja la Vaca. Y hablando de Deja la Vaca, antes de salir de tu casa, me imagino que nos dejaste el paquete. ¿Trajiste algunos paquetes para nosotros? Ay, no, qué feo que tú, de chico, horrible. No, no, de chico, horrible, de chico, horrible. Esto pasa siempre. En serio, de verdad. Esto no tengo cultura de radio. No, no trajiste el paquetito de lo sustentable, orgánico y natural. Chicos, hagamos un compromiso. A ver, escuchen esto, presten atención. Compromiso. A ver, escuchen. Segunda nota. No guíñes el ojo, la verdad. Dame y decime la verdad. Siempre digo la verdad. A ver. Hagamos una segunda nota y les traigo una canasta, chicos. Bien, una canasta, pero vacía. No, es una de productos nuestros. Yo te propongo algo, yo te propongo algo. Que deja la Vaca, venga con esa canasta y hable con nosotros de todos esos productos. Me encanta. ¿Está bien? Sí. ¿La cerramos? Compromiso. De verdad, ¿eh? Sí, olvídate. 22 horas 43 minutos. Quédate tranquilo. Si no es verdad, la voy a buscar ahí a la estación Florida. No te hagas el problema. La excusa, la excusa para ir a comer. Al cambio, yo te voy a regalar unas bandejas de unos portos que cuando entraste me dijiste me llevo. Bueno, ves. Digo, pero que es feo. Yo no... Horrible, horrible. Horrible. Horrible, horrible. El fin de semana la vas a pasar muy bien. No, sí. Hablamos con Marcela de Ambrosio, directora de Capital Humano de Sabe la Tierra. Contarle a la gente entonces por último dónde pueden ir, cómo pueden conocer los lugares. Sí, a mí, mira, básicamente es importante que entren a la web www.sabelatierra.com.ar si querés ser productor, si querés abrir tu propio mercado, si querés tener una franquicia. Son las tres patas de Sabe la Tierra. Muy bien. Franquicia social, mercado propio, que querés que llegue a tu barrio o querés ser productor. Mira. O querés ser voluntario, o querés venir y ser parte de Sabe la Tierra. Otra vez la web. www.sabelatierra.com.ar Marcela, gracias por tu visita. Ah, chicos. Espero la canasta. Me encantó. Promesa. Gracias, gracias. Seguimos en La Cocina del Mundo. No te vayas. 4, 535, 25, 25. No sabés la cantidad de premios que tenemos. Dale.